Televisora Basílica Timótes presenta TVT Contigo Bienvenidos hermanos a una nueva edición del noticiero parroquial de la Televisora Basílica Timótes, TVT Contigo donde informamos los últimos acontecimientos parroquiales El pasado domingo 19 de junio la Iglesia Universal celebró el Cuerpo y Sangre de Cristo El Corpus Christi o Solenidad del Cuerpo y Sangre de Cristo es una celebración de la Iglesia Católica que honra el sacrificio de Jesucristo o Eucaristía Tiene como principal objetivo recordar el Cuerpo y Sangre de Cristo a través del Santísimo Sacramento En la Basílica Menor Santa Lucía esta Solenidad fue presidida por el Padre Héctor Pernía fundador de la Red Católica Hospitalitos de la Fe En paralelo en el Santuario de San Benito la Solenidad de Corpus Christi fue hecha con celebración de la palabra por el diácono William Rondón donde al finalizar la Sociedad de San Benito realizó con éxito una rifa por el Día del Padre en beneficio del Santuario de las Sagradas Reliquias de San Benito de Palermo la Sociedad de San Benito agradece todo el apoyo dado por la comunidad en este día y bueno hemos querido hacerlo así a pesar de ser una reza sencilla como está acostumbrada la Sociedad de San Benito a darle la cara a la gente, a ser responsables y por esto se ha hecho el sorteo de esta manera entonces agradecido con ustedes que de una u otra manera siguen colaborando con nosotros El lunes 20 de junio fue transmitido por TVT, televisora Basílica Timotes y Radio Paraíso 100.7 FM en directo desde el Teatro Parroquial San Juan Pablo II el taller de oración del corazón dado y explicado por el presbítero Héctor Pernía quien durante varios días estuvo realizando en nuestra parroquia un trabajo misionero en conjunto con Consejo de Misión y Hospitalitos de la Fe de igual modo el martes 21 de junio el taller sobre el origen de la Biblia y sus consecuencias presentando su nuevo libro y para el miércoles 22 de junio a las 7 de la noche se llevó a cabo el Recital Católico de Música Venezolana auspiciado por el Padre Pernía en compañía del Coro de San Benito Recital donde se entonaron varias de las músicas autorías del Padre Pernía que manifiestan la defensa de la doctrina y fe de nuestra iglesia cada una de estas actividades las puedes encontrar en nuestro canal de YouTube TVT Televisora Basílica Timotes y revivir cada segundo de estas experiencias Durante 313 años no hubo manera de ninguna forma de que surgiese la Biblia por una razón muy sencilla hubo 10 persecuciones romanas 10 persecuciones que donde se reuniesen los hombres de Dios para discernir y elegir los libros que iban a comprender la Biblia donde ellos se reuniesen los iban a porque eran tiempos de persecución en efecto en efecto en efecto en esos 313 años murieron centenares de centenares de cristianos y entre esos centenares de cristianos murieron muchos papas y y y y y y